¿Qué es la Asia-Pacífico? Yo me he concentrado primero en las tres potencias del Asia-Pacífico, que son China, Japón y Corea. Junto a eso, una dedicación especial a ASEAN, que son 10 países, de los cuales ya con 5 tenemos tratado, y también el trabajo con Australia y con Nueva Zelanda. Y el manejo también del post-TPP, digamos, que hemos estado. Y paralelamente logramos, y se debe estar concluyendo ya, más que concluyendo, porque el año pasado, en el mes de marzo más o menos, fue aprobado por el gobierno de la India, el acuerdo de pasar de 300 productos que tenemos hoy día a más de 4.000 productos por país. Y eso se logró también en nuestro trabajo que hicimos en la India, y el año pasado, como digo, fue aprobado por el Consejo de Ministros, y lo único que faltaba es ponerlo en marcha, ponerlo, como quien dice aquí, promulgarnos en el diario oficial, que se va a producir en los próximos días, y por lo tanto ya tenemos también un acuerdo logrado con India. 1.200 millones, todo lo que eso significa. Con el resto de los países hemos ido avanzando, con los países mayores hemos ido modernizando nuestros tratados, porque no hay que olvidarse que estos tratados tienen más de 10 o 15 años que partieron. Y en esa época ni se hablaba de comercio electrónico, se hablaba poco de propiedad intelectual, se hablaba poco de materias paranacelarias, se hablaba poco de servicios, se hablaba poco de medio ambiente, se hablaba poco y nada de laboral, y hoy día los tratados nuevos, como el TPP, que es de última generación, tocan todos esos temas, y esos no están en los tratados que Chile tiene. Entonces, al haber firmado TPP, a nosotros dábamos un salto muy grande, porque quedábamos con 12 países contratados de última generación. Por lo tanto, ahora hay que hacerlo uno por uno con todos los países, porque nosotros tenemos la suerte de tener acuerdos con todos los países del TPP. El año pasado, ASEAN nos aceptó como países observadores, somos el único país, creo, latinoamericano, junto a Brasil, porque es parte de los BRICS, pero no hay ningún otro. Hemos ido creando toda una estructura y toda una base ya mucho más avanzada de lo que teníamos y que nos permite mirar la situación hoy día por la realidad que se está viviendo con el nuevo gobierno de Estados Unidos de una manera más tranquila, porque hoy día Chile tiene prácticamente con todo el Asia una gran estructura institucional de acuerdos de todo tipo y ya estamos en muchos países con el tema de los servicios avanzando y eso significa que nosotros podemos modernizar todos nuestros tratados a la escala TPP, que ya lo estamos haciendo no solamente con China, con Corea, con Japón y con muchos otros países. Este año está marcado por tres o cuatro hechos importantes. El primero es, en el caso de Japón, cumplimos 120 años de relaciones y por lo tanto hay una visita de Estado de la Presidenta y hay una visita de la Casa Imperial que van a designar seguramente el Príncipe Heredero u otro que visite Chile y se van a hacer grandes seminarios internacionales con motivo de esta reunión que se va a celebrar en los dos países y vamos a hacer prácticamente una semana de Chile en Japón seguramente a fines de octubre, comienzos de noviembre cuando va a ser la visita de la Presidenta. ¿Por qué es importante Japón? Porque Japón es un país que tiene una larga tradición de relación con Chile y es hoy día uno de los principales inversionistas extranjeros no solamente del Asia, sino que del mundo. Hay muy pocos países que puedan superar hoy día. En los últimos años, Japón ha invertido más de 30 mil millones de dólares en Chile en todos los sectores, desde el sector sanitario, a los salmones, a los vinos, a la minería, en fin, a los servicios. Entonces, ahí hay que tener una relación permanente y contacta. Y además, porque son grandes compradores de productos chilenos. En Japón somos los primeros exportadores del mundo en vinos, superando a todos los países europeos. Entonces, esa relación es muy importante. En segundo lugar, está la reunión de la seda en mes de mayo, invitada a la Presidenta cuando vino Xi Jinping acá en noviembre, y la Presidenta va a hacer una visita de Estado. Y esa visita de Estado, a mi juicio, tiene tres o cuatro ítems muy importantes, que son el tema de la participación de China en el Banco de la Infraestructura, que es un banco de inversión regional y de crédito que está financiando China desde el año pasado. Chile ahora es parte. Eso puede servir para los grandes proyectos de inversiones, por ejemplo, hablando de los grandes túneles de la cordillera de los Andes, o los grandes puertos de post-Panamas que tenemos que desarrollar. En fin, o sea, ahí hay una fuente de financiamiento importante. Y están los acuerdos que se firmaron cuando vino Xi Jinping en noviembre, respecto a los acuerdos en que hemos ido avanzando. Porque ya no estamos, como decía antes, solamente en cuánto vendo y qué vendo, sino que estamos hablando de participación en la Antártida. Tenemos grandes convenios con China y varios países de la Asia. Estamos por el tema de la fibra óptica y estamos viendo el tema de servicios y el tema de innovación este año. Porque vamos a tener una vez más la Semana de Chile en China, que es la tercera versión, que se va a hacer en el mes de agosto o septiembre. Y ahí vamos a estar en Beijing, vamos a estar en Jefei con la delegación del Bio Bio, que tiene un acuerdo con esa provincia. Y ya están haciendo trabajo con las universidades, parques tecnológicos, apoyo a pequeños y medianas empresas. Y además vamos a ir a Wanshou porque es donde llega mucho de la fruta que viene de Chile. Y esperamos este año visitar Shenzhen, que es la ciudad más tecnológica del mundo, donde Ten Xiaoping lanzó la nueva China, que conocemos hoy día. Y finalmente en Hong Kong, para dar una señal muy potente, porque Hong Kong sigue siendo un centro de servicio y logística muy importante para China y para todos los países del Asia. Esas son las principales. Y a raíz de la última noticia que hemos tenido en estos días de que se inicia en mayo el acuerdo con India, estamos también trabajando con la Embajada de Chile en India para tener un seminario en el mes de octubre seguramente, en el cual lo hallamos con empresarios chilenos. Hay una cámara de comercio ya, pero que las empresas chilenas puedan ir y ver en los mercados de India, que es otro continente, y poder iniciar ese trabajo ahora a mediados de año. Esas son parte de las cosas que estamos haciendo, más algunos eventos que hacemos de menor duración o más al alcance de la mano, como una actividad que vamos a hacer en Córdoba en los próximos días, en que vamos también con toda la organización del Ministerio y la Direcon, para dar a conocer cuál ha sido la experiencia de Chile en el Asia-Pacífico en estos más de 20 años que estamos instalados allá y todos los tratados que hemos logrado, y además ver cómo se inserta en el caso de los argentinos, que están muy interesados en asociarse con la Alianza del Pacífico para ir a los mercados del Asia-Pacífico. Gracias. 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 Gracias.